Yo no quiero ser tarde de tu vida Yo no soy quien llega a mi corazón Yo conmigo con mi canción No queremos siempre volver Mi pasión, aquí está todo mi calor Ya que deseen a la prisión Yo no digo lo que no sé Yo no quiero ser Yo no quiero ser Yo no quiero ser тради de tu vida Yo no quiero ser también Yo no quiero ser tarde de tu vida Y aquí la maría Yo no quiero ser tarde de tu vivencia Soy quien te quiere Soy quien te quiero Eso es, co-co-co, y suena per moda, va a quemar la arena. ¡Confistando! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!